Cuba no está sola y quiero quedarme con ese pensamiento, como mismo Ana dijo que había muchas administraciones que nos habían traicionado, me gustaría que viéramos quién no nos traiciona y por qué tenemos que luchar los cubanos en Estados Unidos con uñas y dientes para colocar no solo a Alessandra Otavola en el 2024 en el condado de Miami-Dade como alcalde, sino a Trump, a Donald Trump, mi vida, porque lo que ha metido Donald no, vaya, lo que mete Donald no lo mete nadie, es muy fuerte, muy recontra fuerte, lo tengo aquí, un segundito, espérate, espérate un momentico, mi amor, muy fuerte, aquí lo tengo, muy fuerte, miren esto, por favor, esto es Juntas y Revueltas, estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, aquí son estas cosas locas, te enteras de todo lo que pasa, chismeamos y no chismeamos y también, pues nos bajamos de vez en cuando, mira aquí. Suscríbanse que estamos llegando a 6.000. Comparte, comparte. Si para tener 5 años de mala suerte. Sí, mira, mira aquí el statement que hizo Donald Trump, déjame traducir todo al español, en su página oficial, en DonaldJTrump.com, ok, y aquí vas a ver lo que dijo, declaración de Donald J. Trump, 45 presidente de los Estados Unidos, 11 de julio de 2023. Me erizo y no llego al piso, mi vida. Ahora, prepárense, porque le puede dar un infarto a Clotilde, esto es un disclosure, ok, Clotilde, te puede dar un infarto, las clarias aconsejo que se vayan en este momento, porque esto que voy a leer es muy fuerte. Dice, en el aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, Joe Biden traicionó al pueblo cubano, y entregó Cuba a la China comunista. Al permitir que China inque el dedo en la isla y establezca bases militares a 90 millas de nuestras costas, algo impensable, Biden no solo pone en riesgo nuestra propia seguridad nacional, sino que abandona el sueño de libertad de tantos increíbles cubanoamericanos que bajo mi administración iban a conseguir su deseo. Hoy, también le pedimos a Dios que fortalezca y cuide a todos los presos políticos y manifestantes que están siendo cruelmente cautivos por ese régimen malvado. Hace tres años, la pesadilla cubana estaba a punto de terminar. La administración Biden lo ha renunciado, pero lo recuperaré nuevamente. Oramos por el día en que toda Cuba sea libre. Está duro eso. No existe ningún presidente, no existe nadie que nos dé... Imagínate el presidente de los Estados Unidos con una agenda directa para nosotros. O sea, él quiere que nosotros tengamos ya nuestro lugar para poder empezarnos a ocupar de arreglarlo, ¿entiendes? El cubano que no vote por Trump, cubano que quiera la libertad de Cuba, que no vote por Trump, honestamente, está haciendo la misma perreta que está haciendo América TV con Alex. Con Alex es el mismo concepto, literalmente. Y además me encanta que él lo vea como un problema de seguridad nacional de Estados Unidos, que es algo para Estados Unidos. Es algo que a pesar de que Biden no dice, y parece que sí, que está muy contento con todo, bueno, pues quiero decirte que ha enviado, Biden, nada más y nada menos que Biden, Biden ha enviado un submarino nuclear, de propulsión nuclear, a la base de Guantánamo en Cuba. Y se ha quejado, Bruno Barrilla, que se queja de todo, se ha quejado de que han mandado ese submarino de propulsión nuclear. Ahora lo vamos a ver en unos momentos, pero sin dudas, recordarle a todo el mundo que los cubanos en Estados Unidos tenemos que votar por Donald Trump, que es el presidente que puede conducir a Cuba a la libertad. Y hay una realidad. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener a Donald Trump en la Casa Blanca, aquel 26 de julio de 2021, donde casi 100.000 cubanos estuvimos en Washington, pidiendo una intervención humanitaria en Cuba, ¡Ay, Dios te imagina! Cuba hubiera sido libre. ¡Un dron! ¡Un dron! Cuba hubiera sido libre, sin lugar a dudas, y por eso yo no tengo la más mínima duda, perdonando la redundancia, de que fue el régimen castrista uno de los que apoyó todas las irregularidades que hubo en este país en el 2020 de las elecciones, yo estoy segura que la mano castrista, la mano chavista, estuvo atrás de todo eso, apoderando a quienes lo hayan hecho. Estoy convencida, porque quienes más se beneficiaron de que Trump saliera del poder no fueron solo los demócratas radicales, sino los comunistas en el mundo entero. En el mundo entero. Los globalistas que quieren ponernos a comer bichos y que nos quieren meter a vivir en guetos, donde no te vayas, no te salgas, a menos que tengas un permiso, en fin. Todos ellos conspiraron y espero, como dice Alex Otavola, nuestro alcalde, que, espero, que los republicanos se pongan las pilas para que no le vuelvan a hacer lo mismo en estas elecciones, en el 2024. Porque sería muy fuerte ver otra vez la misma repetición.